...estimula mi insomnio. Otro uso también es el tratamiento del trastorno hiperactivo con déficit de atención llamado THDA. Para esta patología utilizamos nosotros metilfenidales. Es un síndrome muy común en niños, más común en varones que en mujeres, que se caracteriza por la presencia de tres signos clínicos importantes. Los niños tienen falta de atención o desatención. Cuando están en clases no atienden, están haciendo cualquier cosa, están jugando, están escribiendo, molestando al compañero, tienen hiperactividad, como ustedes ven acá en la imagen, hacen cualquier cosa menos atender. Y también tienen comportamiento impulsivo, pueden agredir a sus compañeros, jalar el pelo a su compañera, patear, faltar el respeto a los profesores, son demasiado impulsivos y no acatan órdenes fácilmente. Si uno les dice toma asiento o siéntate, no hacen caso. No reconocen ningún tipo de autoridad, ni de sus profesores, directores, ni la de sus propios padres. Para este caso también nosotros utilizamos entonces amfetaminas. ¿Qué hacen las amfetaminas? Regulan la síntesis de esas dos sustancias que estaban en la hiporexina y la orexina. Con las amfetaminas, cuando se les da a estos pacientes, regulan estas dos sustancias y normalizan la actividad cerebral de estos niños. También los agonistas adenérgicos de acción indirecta, que miden la recapación de las catecolaminas como la cocaína, sirven como anestésico local en cirugías pequeñas, y también como amostancia farmacológica, cuando se combina cocaína más adrenalina, en cirugías bucoparíneas. ¿Para qué me servirá la cocaína? Como anestésico local. ¿Para qué me servirá la adrenalina? Como agente vasoconstrictor. Bien, para terminar y antes de que le explique a su compañera, los efectos colaterales y tóxicos de las amfetaminas. Quiero que interpreten todos estos efectos colaterales. Cuando un paciente consume exceso de amfetaminas de manera crónica, no estoy hablando de una semana, sino meses enteros, los pacientes presentan estados paranoicos. ¿Qué entienden por esta imagen? Insomnio, no pueden dormir, están constantemente en estado de vigilia, pero en estado de vigilia donde ni siquiera pueden concentrarse ya para estudiar, leer y tampoco aprender nada. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué se llama cuando un paciente habla mucho? Libre de cobre. Verbo real, sinónimo, verbo real, sinónimo. Verbo real, real, sinónimo. ¿Qué es esto? Irritado. Irritado. Irritación. Los pacientes que consumen amfetaminas de forma crónica son pacientes irritables, jóvenes. Uno les llama la atención y se enoja fácilmente. El examen de fábaco lo viene. ¿Qué entienden por esto? Ansiedad. Ansiedad. Están irritativos, están ansiosos. Y por último, alta incidencia de suicidios. Por eso les decía, tiene buenas ventajas el consumo de amfetaminas, pero también conlleva sus desventajas. ¿Qué desventajas? Todos estos efectos colaterales. Como son sustancias que provocan adicción, son altamente adictivos, entonces, su uso, digamos, que no puede ser descontinuado tan fácilmente. Uno empieza a ver resultados buenos en los exámenes, pero después empieza a exagerar. Ya no solamente utiliza estos fármacos para el examen, sino todo el tiempo. Además, GAR también no está en la diapositiva, pero GAR fue una sensación de euforia. También se busca las amfetaminas por ese efecto. Siguiente. Como efectos colaterales y tóxicos, continuamos, es la última diapositiva. Alteraciones a nivel cardíaco. ¿Qué tipo de alteraciones? Las amfetaminas son agonizas adrenérgicos. Los pacientes, ¿qué tendrán a nivel cardíaco? Palpitaciones. ¿Qué más? Arritmias. ¿De qué tipo? Taki. Arritmias. Muy bien. Boca seca. ¿Qué más? También estos pacientes que consumen de manera crónica tienen contracción brusca de los músculos maceteros. También tienen sudoración profusa, anormal. Tienen cefaleas o migrañas incontrolables. Y también, patología, no patología, sino cólico, abdominal. Puede cruzar con viagrea o estremito. Siguiente. Y finalmente, lo veo como efecto colateral o tóxico. Estos fármacos, como había mencionado, ocasionan adicción. Son altamente adictivos. Las personas que lo consumen no pueden fácilmente dejar de consumirlos y terminan en estados patéticos. Siguiente. Gracias. En conclusión, no les recomiendo el consumo de alimentos. Porque cuando empiezan su consumo, no pueden dejar de tomarlos. Gracias. Gracias.